Gracias por ver el video. David Barona Fuentes, todas las voces, todas las noticias, buenos días Veracruz, con la experiencia profesional de la noticia de David Barona Fuentes, directamente desde Jalapa, Veracruz, la ZTV. ¡Buenos días Veracruz! A través de nuestra dirección www.lagacetainforma.blogspot.com.mx También me permito informarle a usted que estamos en la plataforma de las redes sociales a través de Facebook Live y de YouTube y también en Instagram. Quiero informarle a usted que estamos cubriendo toda la plataforma de las redes sociales con la finalidad de llevarle a usted las informaciones más completas que se están dando de las últimas horas, sobre todo en la efervescencia política. Que pues tiene al país con los pelos de punta, pues viene la sucesión presidencial que a escasos 13 días, pues ya mexicanos, más de 100 millones de mexicanos van a acudir a las urnas, 90 millones, para ver quién es el que merece tener el voto directo, el voto indeciso. Indeciso que a estas alturas hay mucho. Hay un alto porcentaje de indecisos y así como también el voto razonado, el voto útil. Este, y también pues el alto porcentaje de votación de quienes ya definieron su voto, de quienes de una o de otra manera ya tienen al candidato de sus simpatías o los candidatos de sus simpatías de las nueve gubernaturas que van a estar en juego en la república, así como las 500 diputaciones federales y así como también pues las 120 senadurías de la república en el congreso de la unión. Ahí va, bueno, pues estar muy presentes, quiero decirle a usted, pues todas las corrientes y las expresiones políticas que se están manifestando todavía 13 días antes de que termine las campañas, terminan el día 27 de este mes y ahí después vendrán tres meses de suspenso. Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata, cómo se van a, va a ser el comportamiento de los millones de hombres y mujeres dispuestas a sufragar el primero de julio por el, él o las candidatas de sus simpatías, hay gran efervescencia, esta es una de las contiendas presidenciales más competidas de los últimos, pues podría yo decirle a usted de los últimos 40 años, en donde la participación ahora de la ciudadanía se va a dejar sentir, se va a hacer, bueno, porque hay un candidato que tiene tres, ya con esa es la tercera ocasión que recorre el país y ya lleva tres campañas buscando el voto, que es Andrés Manuel López Obrador a quien lo colocan como puntero para la silla presidencial. Pero sin embargo en política no hay nada escrito como en el béisbol hasta que no cae el tercer au de la nueve de entrada. La política es la ciencia exacta de las circunstancias y es de tiempos y es de ritmos. No sabemos a estas alturas si podría haber algún viraje de unos 360 grados, no se sabe realmente cuál va a ser el destino político, incluso el propio candidato tabasqueño Andrés Manuel López Obrador lleva la incertidumbre, aunque pues él lo dice públicamente que este arroz ya se coció, sin embargo no se ha cocido, yo creo que ya se quemó de tantas veces que ya se ha llevado al fuego. Sin embargo esto pues no acaba hasta que se acaba, está en vista de las sucesiones de nueve estados de la república, pero el que tiene los ojos puestos del país es Veracruz. ¿Qué pasa en Veracruz? ¿Cómo se va a resolver la situación política de Veracruz? Sobre todo porque aquí está de por medio el coordinador de la campaña del Frente PAMPER de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Llunes Linares, el panista gobernador de Veracruz, quien con todos los recursos públicos y privados está fomentando la campaña de su hijo primogénito para heredarle la silla embrujada del Palacio de Gobierno. Esto dista muchas cosas, puesto que las manifestaciones de simpatía y apoyo que se han dado a conocer en unas encuestas, es de que Cuitláhuac García, candidato de Morena, ya rebasó al hijo del gobernador por seis puntos, es decir, 46 puntos va arriba Cuitláhuac y 40% lleva el candidato del gobernador. Sin embargo, hay por ahí a quien no le dan pues muchas oportunidades de llegar a alcanzar la nominación, o sea, ganar la candidatura a la gubernatura y ese se llama Pepe Llones. Yo le voy a dar a usted en este contexto que voy a dar a conocer en este momento, cuál es la posición, cuál es la forma en que se va a comportar el electorado. Quiero decirle a usted, quiero decirle a usted que hoy habrá el último debate, tercer debate ya, entre los candidatos a la gubernatura del Estado, que va a ser llevado en el Museo de Antropología a las 20 horas. Vamos a estar muy pendientes, vamos a estar muy, para saber qué es, hasta dónde todavía habrá pues alguien que tenga que remontar, alguien que tenga que bajar, alguien que tenga que igualar. Todo depende de cada uno de los candidatos, de acuerdo a su capacidad, a su talento y a su imaginación, conforme se ha llevado la campaña a la gubernatura de Veracruz. Esto, decía usted, está muy competido, sin embargo, hay un gran temor y ha trascendido al interior del que lo que es el panismo, en el sentido de que si llegara a ganar Andrés Manuel López Obrador, pues estaría terminada. Todas las esperanzas para el candidato frentista y para el gobernador de Veracruz, podría ser el apocalipsis, podría ser probablemente el fin de su carrera política, puesto que ha habido una confrontación muy abierta de Miguel Ángel Yunes Linares en contra del candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador, a quien ha calificado con una serie de improperios que más bien no viene al caso mencionar. Sin embargo, dice el peje que él no es vengativo. Usted le crea al peje, el peje trae hambre, tiene hambre de justicia, pero también hambre de venganza, porque los tabasqueños tienen un carácter muy fuerte, muy firme en sus decisiones. Y Andrés no es la excepción, Andrés tendrá que demostrar de qué está hecho para gobernar este país, si es que el voto le favorece. A esas alturas, yo quiero decirle a usted, no hay nada para nadie todavía, aunque, bueno, pues los comentaristas, los encuestadores, los analistas, los que se leen por propaganda o publicidad en diversas casas encuestadoras, en diferentes medios de difusión, de comunicación, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación escrito de mayor circulación en la Ciudad de México, de los columnistas, que también luego se las pasan de humo en la Ciudad de México, que se creen las vacas sagradas del periodismo, muchas veces están en un error y muchas veces van en el camino equivocado. Sin embargo, todo se mueve a través de los grandes intereses, a través del dinero, a través de los recursos económicos. Ha trascendido que en Veracruz se percibe, se siente, y se ha dado ya algunos ejemplos de que va a haber una elección de Estado, es decir, el gobernador echará toda la carne al asador para que su hijo, Miguel Ángel Yúnez Márquez, llegue a la silla embrujada. Bien, ¿qué pasará si llega Yúnez Márquez a la gubernatura? No va a pasar absolutamente nada. Simple y sencillamente le voy a decir a usted, porque si llega a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, prácticamente Veracruz tendrá no lo que el gobernador Yúnez Márquez quiera hacer, sino lo que el PEG quiera decidir. Porque, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, aquí en su última visita a esta plaza de Jalapa, Veracruz, dijo, si gana Andrés Manuel López Obrador, Veracruz, Cuitláhuac García tendrá que ganar la gubernatura. Es decir, ha habido una intención muy decidida por parte del PEG para que Cuitláhuac se llegue a la gubernatura. Sin embargo, pues no hay simpatías personales por parte de la ciudadanía, mucha gente lo ve con un lejo de indiferencia, tal vez por su poca capacidad política del propio Cuitláhuac, que, pues no tiene, digamos, cultura política como para decidir qué haría como gobernador. Ha hecho algunos pronunciamientos, sin embargo, no sabemos de quién se pudiera rodear a estas alturas si llegara a ser gobernador Cuitláhuac García. Sin embargo, quienes ya se repartieron los puestos han sido los del Frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Miguel Ángel López Márquez ya ha estado dando nombramientos verbales, incluso no escritos, a connotados personajes que estuvieran a su alrededor, recomendados incluso por su propio padre. Incluso parece ser, algunos dicen, que ya va más de la mitad del gabinete ya nombrado. Por eso es que hay un desosiego, hay una incertidumbre y todo, pues, corre más que todo por la ambición política. Sin embargo, no han tomado en cuenta que hay un candidato que también busca la gubernatura y que podría darles la sorpresa de última hora, pero eso yo se lo daré a conocer a usted en el momento oportuno que me lo quiera dar. El comentario de hoy va a ser, pues, le quiero decir a usted, referente a esto que se pueda manejar, que se pueda presentar, que se pueda presentar aquí en Veracruz y a nivel nacional. Sin embargo, yo quiero decirle a usted que hay muchos comentarios que nos han hecho llegar, hay muchos comentarios, hay muchos comentarios que nos han hecho llegar en el sentido de que, pues, Pepe Yunes ha hecho una gran campaña. una gran campaña en la que ha visitado todos los municipios más importantes, más importantes del país, más importantes, perdón, del Estado, en donde al parecer nada se ha podido llevar a cabo. Sin embargo, sí ha tenido resultados, ha tenido una gran respuesta, ha tenido una gran respuesta por parte de la ciudadanía, ha tenido una respuesta por parte de los grupos de diferentes extractos sociales. Todavía no sabemos si la suerte lo acompaña en las urnas. Esto se va a dar al primero de julio, que será el día de la elección. Ese día usted podrá acudir a las urnas, ese día podrá usted decidir, decidir cómo se va a llevar a cabo la elección para la gubernatura del Estado. Bien, mire, he preparado algo para usted, algo que usted, pues, me dará su opinión. Yo no tengo parcialidad en ese sentido. Hago un análisis de acuerdo a los sondeos que se han venido haciendo en todo el campo político. Es decir, yo soy un reportero de a pie, de lo que escucho, lo que veo, lo que analizo. Pero voy a presentar a usted, pues, algo de la que usted saque sus conclusiones, pero le quiero decir, ante todo, que este portal es un portal totalmente imparcial, totalmente plural, y aquí caben todas las expresiones. Ahora bien, Pepe Yunes dará la sorpresa. La pelea por la gubernatura del Estado está al rojo vivo. La lucha ha entrado en la tapa de tercios, aun cuando se ventila que la contienda está cerrada entre dos personajes, Cuitláhuac García y Miguel Ángel Yúnez Márquez, el primogénito del gobernador del Estado. El ex senador José Yúnez Orrilla, candidato de la coalición PRI-VERDE-ECOLOGISTA, está cerrando con una intensa y profusa campaña electoral que le permitió estar arañando a la gubernatura y que sus dos adversarios se quedarán en el llamado empate técnico, rebasado por el peroteño el día primero de julio, en donde millones de hombres y mujeres veracruzanas tienen pensado votar a su favor por su regia personalidad, honestidad y transparencia que lo hará merecedor del voto ciudadano. Está comprobado que las encuestas a estas alturas de la política de este país ya no son garantía de triunfos adelantados. Cuando Andrés Manuel López Obrador está como puntero para la CIA presidencial, no tiene nada seguro de que sea el próximo presidente de la República. Estas elecciones presidenciales avizoran sesgos inesperados el día primero de julio, en donde millones de mexicanas y mexicanos aún no tienen definido su voto, la pelea a escasos 13 días de saber la verdad, hasta donde López Obrador llenó las plazas públicas del país, y si estas manifestaciones de apoyo las convirtió en millones de votos en favor de su causa por su lema de campaña, la lucha por la corrupción. Los serios analistas políticos no comprometidos con los intereses de las televisoras y con las casas encuestadoras han dejado entrever que la sucesión presidencial entró en un laberinto de dudas e inconsistencias, cuando en la geografía política de la República se han dejado sentir vientos de inseguridad en el sufragio del primero de julio. La lucha encarnecida por el supuesto segundo lugar entre comillas entre Ricardo Anaya y José Antonio Mid ha dado giros inesperados sobre el comportamiento de los millones de mexicanos y mexicanas que se encuentran en un alto porcentaje de indecisos y también del voto útil que se mantiene a la expectativa de un inesperado viraje. Al cuarto, para las doce, en los millones de las urnas que serán instaladas en todo el territorio mexicano, el PGE ha dicho, me van a rogar la elección en una entrevista personal que tuvo con el candidato Mid y que este portal publicamos mismo, que nunca fue desmentida esa entrevista. El trabajo delicado y minucioso del árbitro de la contienda está siendo observado con lupa. Es un general y responsable de una contienda limpia que no deje dudas entre los grandes protagonistas de este suceso electoral. Los días por venir deben ser cuidadosamente observados, pues está en juego el destino de este país en donde habrá de permear la alta responsabilidad y el profundo conocimiento de los grandes problemas que agitan y conmueven la vida interna de México, en donde ya no puede tener cabida las ocurrencias y los milagros de una política populista. Los mexicanos y mujeres piden seriedad y no ofrecimientos que nunca podrán cumplirse. La política asistencialista no ha dejado buenos resultados. El puntero siente que ya tiene la bolsa la presidencia de la república, pero en el fondo tiene la incertidumbre que millones de votos no sean para su causa. Y cuando el PG dice este arroz ya se coció, el tabasqueño sabe que a lo lejos se escuchan tambores de guerra, que el arroz no sólo se coció, sino que se quemó ante las desbordantes ambiciones de morenistas que se pelean a muerte las posiciones en la Cámara de Diputados y Senadores. Al interior de Morena no son todos los que están ni están todos los que son. A estas alturas también no deben dar por muertos a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade. La política tiene sus recovecos y esconde sus misterios. Un inesperado viraje cambiará la historia de este país mientras López Obrador estaría dispuesto a aceptar su tercera derrota. ¿De verdad soltará sus tigres? ¿Se sospecha de un posible fraude electoral? Nada es verdad nada es mentira todo depende con el cristal con que se mira. Un supuesto gabinete de lujo se quedaría como las novias de rancho información es poder. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes le invito a usted para que me escuche el próximo lunes a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de este noticiero la licenciada Eva Elisa Barona Conde tras cámaras el joven Luis Donaldo Barona y yo como siempre le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!